Hola, hola, nuevamente bienvenidos a uno de mis videos donde les estoy compartiendo mis oráculos. Tenemos hoy este, se llama los ciclos sagrados. Este es de las mismas chicas que hicieron este, del autocuidado sagrado, que ya les mostré, y de uno que les voy a mostrar próximamente, este de reducción del estrés, y pues son caritas de mujeres, entonces como les conté, pues son mujeres, y ellas inicialmente lo hicieron para mujeres, pero yo lo interpreto desde el punto de vista de la energía femenina. Este también es bien bonito, aquí tiene su librito, este lo tengo muy nuevo, es que los tres primeros que les mostré son los que más he usado, son mis compañeros de andanzas. Este, este es lindo, miren, es otro tamaño, es un material súper fino, viene empacado elegantemente, y de hecho es un poquito similar al anterior, miren, se dan cuenta, son, bueno, este es de ciclos, entonces, miren, por ejemplo, el primer cuarto de luna, regresa la fuente, labia, ovarios, pero entonces es un tema de interpretar, ellas aquí plasmaron ciclos sagrados, desde lo femenino, concepción, seas hombre o seas mujer, estás pasado por la concepción, el zorro, el invierno, la luna nueva, una emperatriz, la primavera, todos son así, tiene un diseño tan, tan bonito, y al igual, al igual que el anterior, este generalmente lo interpretó al derecho, dependiendo de las circunstancias, pues entonces, ya tengo en cuenta si está al derecho o al revés, miren, por ejemplo, esta carta, menopausia, ay, pero es que un hombre, no, 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 esta puede ser, en la mayoría de los casos, que está definiendo el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, de algo nuevo, pero como a un nivel superior, entonces, se dan cuenta, es así, miren, aquí les voy mostrando un poquito, miren, un eclipse solar, bueno, aquí están hablando del periodo menstrual, pero si son hombres, no se preocupen, estos son ciclos, este sí que se refiere a los ciclos y a la conexión con la Tierra, miren qué bonito, el eclipse de luna, bueno, entonces, ya les mostré este, más o menos, ya les mostré este otro, el que me parece súper elegante, y todavía tengo unos cuantos más para compartir contigo, si te gusta, dale like, comparte, comparte, deja tus comentarios, me encanta leerte, y nos vemos en el próximo video, chau, chau.